Bueno compañeros, ya estamos en un sábado último de mes más Aquí, hoy nos han cambiado de sitio Estamos en Mediamark, Orange Y aquí tenemos esta tiendecita La verdad que nos han cambiado el local Y este local es mucho más chulo Y bueno, aquí La Pura ha traído Ha sacado ya la joya de la corona que tiene ahí en el cuartito Y nada, estamos aquí hasta las 9 de la noche Ya sabéis que cada último sábado de mes Estamos en el Centro Comercial Montigalá De Badalona Y nada, pues ha traído un poquito de todo Colonia, platos, mantón de manila Ya sabéis que estamos en Halloween Y nada, se está pintando La Pura Vamos a ver Aquí a la de pendienta, le han pegado una paliza, ¿no? Ha venido alguien y me ha hecho Joyas, teléfonos Cosas de los santos Bueno, a lo mejor desde fuera Ahora enfocaré desde fuera Porque como está mirando para afuera Como está mirando para afuera Las cosas Mira, vamos a ver a la Pura Que se está maquillando por aquí Esto antes era el local de una peluquería Y aquí el El sombrerero Que ahora haremos un vídeo ahí Del sombrerero Bueno, esto era antes de una peluquería Y no lo han dejado No lo han dejado Para montar aquí Estamos a verlo por fuera Estamos ahí en frente de la riaga asociadora Mira La verdad que para flipar la tienda, ¿eh? Súper chula Madre mía Esta vez aquí Si que luce más Luce más las cosas ¿Ves? A ver que se enfoca aquí mejor Madre mía Madre mía Madre mía Qué peligro ¿Qué hago aquí? Eso es lo que ha hecho La perra de tu madre Me ha hecho a mí La niña de la sofista Bueno, pues Aquí estamos Hasta las nueve de la noche Y luego cada último sábado de mes ¿Vale? Pues venga compañero Adiós